Vamos a ver un tema que estamos solicitando, se llama el viajecito de las grabaciones de un poco más para ti para que sigan bailando aquí en Buena Vista, para los amigos de La Floreña también se va al saludo a los amigos de Cerro Azul, Veracruz, síganle bailando, eh, de Tucson, Veracruz Vámonos, se llama el viajecito, suena, dice Vámonos, se llama el viajecito, suena, dice Vámonos, se llama el viajecito Vámonos, se llama el viajecito, suena, dice 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 Gracias por ver el video 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 Báilete Gracias por ver el video Báilete Si me gustaría Quisiera Quisiera saber Y ahora mi amor Báilete 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 vienen diferentes partes por aquí en estos lugares lugares circo vecinos vámonos por ahí con otro tema se llama el mentiroso de las grabaciones de santa lucia para que sigan bailando ya no son los últimos temas así que en esta noche suena las viejas de mi barrio son como vampiras me dicen compadrín vamos a contar mentiras y yo que me la paso charlando toda hora tengo mi pobre lengua como una tejedora y yo que me la paso charlando toda hora tengo mi pobre lengua como una tejedora las viejas de mi barrio son como vampiras me dicen compadrín vamos a contar mentiras una ya no me quiere que por lo mentiroso en cambio otra me buscan porque el agonismo es arroso una ya no me llegue por lo mentiroso en cambio otra me buscan porque el agonismo es arroso tengo un mirar profundo fuerte como un palazo yo a la mujer que miro la dejo en el embarazo a más de mil mujeres me se dan un trabajo del ombligo para arriba y la cintura para abajo las viejas de mi barrio son como vampiras me dicen compadrín vamos a contar mentiras y yo que me la paso charlando toda hora tengo mi pobre lengua como una tejedora y yo que me la paso charlando toda hora tengo mi pobre lengua como una tejedora y yo que me la paso charlando toda hora tengo mi pobre lengua como una tejedora y yo que me la paso charlando toda hora tengo mi pobre lengua como una tejedora y yo que me la paso charlando toda hora tengo que por lo mentiroso en cambio otra vez me dicen compadrín vamos a contar mentiras Si yo que me la paso, ya no soy toda hora, tengo mi pobre lengua como una tequedora. Si yo que me la paso, ya no soy toda hora, tengo mi pobre lengua como una tequedora. Y los grandes mil arrientes son como vampiras, me dicen que eres himno, vamos a contar mentiras. Uno ya no me quiere, que por lo mentiroso, si cambia otra me busca, ¿por qué lo hago bien sabroso? Si no me pasa, no me quiere, que por lo mentiroso, si cambia otra me busca, ¿por qué lo hago bien sabroso? Tengo un mirar profundo, fuerte como un balazo, yo a la mujer que miro la dejo en embarazo. A más de mis mujeres me he senado trabajo, de la ombligo para arriba y la cintura para abajo. A más de mis mujeres me he senado trabajo, de la ombligo para arriba y la cintura para abajo. Las viejas de mi barrio que son como vampiras, me dicen que eres himno, vamos a contar mentiras. Una ya no me quiere, que por lo mentiroso, en cambio otra me busca, ¿por qué lo hago bien sabroso? Su audacia no me llena, que por lo mentiroso, en cambio otra me busca, ¿por qué lo hago bien sabroso? Mucho gullipo. Mucho gullipo. Mucho gullipo. ¡Gracias por ver! 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 Tanto que usar en ti yo me voy a enloquecer te llevo dentro de mi alma y eres todo mi querer recuerdo aquella tarde cuando por primera vez que tus ojos me miraron yo frendado me quedé Con un poco de tu amor que tú me dieras sería tan feliz si me quisieras Con un poco de tu amor que tú me dieras sería tan feliz siempre contigo Con un poco de tu amor que tú me dieras sería tan feliz si me quisieras Con un poco de tu amor que tú me dieras sería tan feliz siempre contigo ¿Cómo podré yo decirle que ella vive aquí en mi corazón? ¿Cómo podré yo decirle que ella para mí es todo mi amor? Pero sé que es imposible porque ella lo tiene todo Porque yo no he sido pobre porque ella es como una estrella muy distante para mí Porque yo no he sido pobre porque ella es como una estrella muy distante para mí No sufres más corazón y ya no llores por ella Ya no llores corazón Ella es como una estrella tan legada y tan bella Es tan solo una ilusión ¿Cómo podré yo decirle que ella vive aquí en mi corazón? ¿Cómo podré yo decirle que ella para mí es todo mi amor? Pero sé que es imposible porque ella es todo Porque yo no he sido pobre porque ella es como una estrella muy distante para mí Porque yo no he sido pobre porque ella es como una estrella muy distante para mí No sufres más corazón y ya no llores por ella Ya no llores corazón Ella es como una estrella tan legada y tan bella Es tan solo una ilusión No sufres más corazón No sufres más corazón y ya no llores por ella Ya no llores corazón Ella es como una estrella tan legada y tan bella Es tan solo una ilusión Ella es como una estrella tan legada y tan bella Ella es como una estrella tan legada y tan bella Ella es como una estrella tan legada y tan bella Ella es como una estrella tan legada y tan bella